Este corazón ya vino y fue de vuelta El que se hace el vivo sale por la puerta Ya no me dedique a ser en altas de balcón Yo no pasaría una noche contigo Que te quede claro si no has entendido Le cambié la letra a tu canción Te puedo decir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor No hay rosas ni juguetes